El resumen es tuyo. El resumen es tuyo. Ofensivamente hablando como para hacerle daño a Melgar. Y sin embargo aparece un Melgar con experiencia, con el afán, con el afán goleador. En el segundo y tercer gol, pero en el primero. El producto de la casualidad. Aquí se abre el partido. Lamentablemente, lamentablemente para Fleitas y para Vallejo, esta intervención hace que Melgar se acomode mejor en el partido y que Vallejo lo sienta. Es un masazo, es un golpe que termina por inclinar la balanza en favor del visitante. Después, yo creo que Melgar se sostiene bien en el fondo. Intentos, porque el gol se da, este autogol se da cuando mejor había hecho las cosas, Vallejo. Y después, tiene que aparecer el goleador. La parte alta termina habilitándolo. Garcés, aquí lo vamos a ver claramente. La pelota para atrás. Garcés, viene el rebote y Garcés que habilita al goleador a cuesta, que no necesita hacer mucho, porque cuando aparece, aparece con lo que mejor maneja, con lo que mejor tiene, que es el gol. Sigue los intentos, Garcés, que con ímpetu, con ganas, más con vehemencia que con claridad, intentaba hacerle daño a campos. Pero los jugadores rápidos que tiene, que tenía en ese momento Melgar, Vidal por izquierda, Moroso por derecha, lograban desequilibrar y seguirle generando situaciones. Aquí, y lo decía bien Omar, pudo haber estado un 3 a 0 definitivo. Oportunidad clarísima que termina resolviendo campos para decirle que no le iba a permitir acercarse en el marcador, al conjunto local. Pero sí, producir esta situación, inteligentemente se le pone delante, lo obliga a que lo empuje, se cobra el penal fuerte, arriba, nada que hacer para pretel. Y lo que garantiza que el jugador del partido sea el que hizo los goles.